La película que usted está a punto de disfrutar ha sido grabada en un cassette negro con el logo de ABH impreso en blanco entre sus ventanas y en la etiqueta, el holograma anti-piratería que garantiza la calidad de un original de ABH. No se deje comprometer. Ayúdenos a combatir la piratería. Defienda su derecho a la calidad.